Hoy ya pienso que en vivo no quiera nacer, en edad por una traición y gran sufrir. No quisiera volver a arreglarlo, para olvidar la cuestión de una mujer. La vida no dejaré de vencer, ante el frente de la lucha y el amor. La vida no dejaré de vencer, ante el frente de la lucha y el amor. La vida no dejaré de vencer, ante el frente de la lucha y el amor. La vida no dejaré de vencer, ante el frente de la lucha y el amor. La vida no dejaré de vencer, ante el frente de la lucha y el amor. La vida no dejaré de vencer, ante el frente de la lucha y el amor. La vida no dejaré de vencer, ante el frente de la lucha y el amor. La vida no dejaré de vencer, ante el frente de la lucha y el amor. La vida no dejaré de vencer, ante el frente de la lucha y el amor. La vida no dejaré de vencer, ante el frente de la lucha y el amor. La vida no dejaré de vencer, ante el frente de la lucha y el amor. La vida no dejaré de vencer. La vida no dejaré de vencer.